Pues estamos con Leire, nueva invitada a nuestras entrevistas pre-partido, ya encarando los dos últimos partidos del señor femenino, penúltimo encuentro de la temporada. Así que nada, ¿qué tal Leire? ¿Cómo ha ido esta semana después del parón ya con otro partido importante a la vuelta de la esquina? Buenas Miki, ¿qué tal? La verdad que como dices, bueno, el parón al final no lo hemos notado mucho, hemos seguido entrenando, no se ha notado la diferencia de entrenamiento al principio del fin y ya dos semanas que quedan a tope. Es cierto que volvemos ya con el objetivo primordial ya sellado, hemos hablado incluso de ilusión y de motivación el quedar en la parte más alta de la tabla, pero de todas maneras sirve de estímulo para seguir concentradas hasta el final esta pelea que hay en la parte alta. Sí, eso es, a ver, al final los primeros puestos sí que ya están un poco más resueltos por así decirlo, pero bueno, seguimos compitiendo hasta el final y ya por ello. ¿Cuál ha sido la clave para seguir aguantando todo este ritmo? Como hemos visto sobre todo desde el principio de 2024 con las saltas y las bajas que se han producido dentro del equipo, ¿cuál ha sido la clave para seguir manteniendo ese nivel competitivo? A ver, al final las que seguimos desde el principio y bueno, tanto las que seguimos desde el principio como las que han llegado se han adaptado bien al equipo, hemos seguido juntas como una piña y eso es lo importante al final. Y ya para acabar, bueno, ¿qué balance haces de tu temporada en lo personal? Además de haberte asentado como titular en muchos partidos, ¿te has involucrado también en términos formativos dentro del club? Que te hemos visto incluso aquí ejerciendo en algún momento de entrenadora, en fin, ¿qué balance haces general de esta campaña 23-24? Bueno, al final eso, a pesar de los problemas que ha podido haber en el equipo, por la falta de gente y demás, los hemos resuelto muy bien, seguimos haciendo buena piña y el formar parte del cuerpo técnico con niñas infantiles en este caso me ayuda también a estar mejor. Pues muchísimas gracias Leire, suerte para el partido el domingo. Muchas gracias.